Música Hey que tal chavales Pues espero que estén muy bien así que vamos a empezar Con el video, nunca me había pasado Esto que me ha pasado ahora Duplicando así que por fin Os lo explico tal cual vale En un momento se me perdió el coche Bueno desapareció, no se me perdió Y en otro me saco de las instalaciones Vais a ver las dos cosas en el mismo video Así que empezamos con los requisitos y lo importante Centro de operaciones con Plaza de aparcamiento, si digo que es Obligatorio plaza de aparcamiento Luego no me preguntan que si con taller de armas Y vehículos me funciona vale No te va a funcionar, necesitas plaza de aparcamiento Y aquí tengo puntería Libre vale Tengo puntería libre y poner los Iconos en mostrar Es super importante también Necesitamos pues Bunker Instalaciones Dentro de las instalaciones Un LGRH8 Vale También en este video vais a ver Como recupero el coche Por si desaparece Os lo enseño en este video Porque a mi nunca me había pasado Antes duplicando Pero ahora que me ha pasado Igual Lo estaba grabando Y dije bueno Para que voy a cortar el video Y hacer solo la parte bien Voy a explicar todo Aunque el video se me haga Un dos minutos mas largo No pasa nada vale Lo explico todo tal cual Así que entramos al bunker Fijaros lo que me ha pasado a mi aquí Es que esta sesión donde me metí Era un rollo vale Un montón de fallos No se porque Pero ahora lo vais a ver chicos Me compro un LGRH8 Lo guardare en las instalaciones Vale Vamos a guardar las instalaciones De una sesión por invitación Y fijaros lo que me va a pasar Porque primero tenemos que meter el coche Al centro de operaciones El coche que vamos a duplicar Lo metemos al centro de operaciones Vale Fijaros lo que me ha pasado Yo quería meter el coche este Quería duplicar con un LG retro Y fijaros Al entrar Solo encontré el Easy que tenía dentro Así que dije bueno Pues nada da igual Vamos a duplicar con el Easy Y ya esta El otro pues a saber donde se ha ido Si volvió a su garaje O no No lo se Así que me da igual Vamos a hacerlo con el Easy Y ya esta O sea que esto no tiene nada que ver Con el turbo Vale Esto no tiene por que pasaros a vosotros Así que Dejamos el LG retro Vamos a duplicar Con un Easy Vale Lo dejamos más o menos aquí Son dos fallos Que a mi nunca me habían pasado antes Uno si El de Que me saca de las instalaciones Con el coche Vale Pero el de desaparece el coche No me había pasado Pero ahora si que me ha pasado Y es fácil recuperarlo Vale Porque si salís del juego O algo puede que no os funcione Así que Os lo explico todo Fijaros la hora Os quiero enseñar la hora Para que veáis estos Hoy Domingo a las Once o algo No se que pone Porque no ve la pantalla Está muy pequeña En el En el En el Sony Vegas Este Así que nada Salimos a la calle Vamos a ver lo de Como unirnos a alguien De puntería diferente Yo me uno a mi mismo Porque se que tengo Puntería diferente Con mi otra consola Pero hay gente que me dice ¿Por qué pones solo Si necesitas Un amigo? Pero vais a ver ahora Que yo entro a la comunidad A la mía Por ejemplo Auron Glitches Y me uno a cualquier persona No es que sean mis amigos No sé si tienen Puntería diferente o no Yo tengo Puntería libre Ellos tienen que tener Pues alguno tendrá que tener Una puntilla normal La asistida ¿Vale? Parcial o completa O lo que sea Así que me uniré A una persona Cual sea de estas Vais a ver Me uno a cualquier persona Nos saldrá la primera alerta No la voy a aceptar ¿Vale? La vais a ver No la acepto Doble botón PS Me voy otra vez a la comunidad Y me uno a la misma Y fijaros Me sale que tiene Puntería diferente La rechazo Y ya está Vamos a buscar otra Me sale la primera Vuelvo otra vez a unirme Y rechazo la segunda ¿Vale? Buscamos otra Y si encontramos Uno que tiene Puntería diferente Pues bien Si por ejemplo Nos unimos a alguien Y nos pone error De la sesión o algo Pues aceptamos Y buscamos otra persona Nos unimos Y nos sale la primera alerta Nos volvemos a unir Nos sale igual que la primera Es porque esa persona Tiene la misma puntería que tú Así que no te sirve Tendrás que buscarte otra Y otra y otra Hasta que encuentres a alguien ¿Vale? Y esto se encuentra rápido Te unes a cualquier comunidad Y buscas cualquier persona ¿Vale? Yo me voy a unir A mi mismo Que tengo aquí Otra cuenta ya hecha Y digo pues nada Voy a unirme a mi mismo Y ya está Así lo preparo Lo dejo aquí encima De unirse Y ya me voy A las instalaciones Con un buzzard Quiero hacer el vídeo Más completo Así vais a ver todo Para la gente que es nueva La gente que Que ya sabe O sea todo Todo por si os pasa lo mismo Aquí accesibilidad Cerrada siempre Aunque no la vamos a necesitar En este método Y ya está Me voy en un buzzard No tenemos que irnos En un coche de la calle Así que nos vamos En un buzzard Aquí A la recepción ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Nos unimos A que tenga punter diferente Ahí está Acepto al primer Rechazo a la segunda Y ahora le damos Y ahora le damos Abrimos el mapa Como os decía Lo de los iconos Ponerlos en mostrar Abrimos el mapa Le damos a cuadrado Encima de cualquier actividad Y iniciamos Nos dará este error De que no se puede Le damos a botón derecha Para entrar a la recepción Le damos a botón derecha Y luego le damos X Aceptamos Nos sale el menú Ahí a la izquierda Y entramos otra vez Al mapa Y le damos a una emisión Cuadrado X Círculo 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 Y ya está Como siempre Así que ahora chicos Lo siguiente Todo esto que estoy explicando aquí Al final Cuando ya lo hago bien No voy a repetirlo ¿Vale? Esto está bien Todo esto Es tal cual Funciona así Y ahora nos vamos A por el coche Que se va a transformar Fijaros Por ahí no tenemos ninguno Así que me voy A montar Con triángulo Y aceleramos Todo rato Hasta la tercera alerta ¿Vale? Yo me uno Todo rato Me uno Acelero Todo rato Y me uno A una persona Que tenga punteria diferente La misma Que hemos usado antes Aceptamos La primera alerta ¿Vale? Rechazamos la segunda Y aceptamos otra vez ¿Vale? Es aceptar Rechazar Y aceptar Nos saca De las instalaciones Hasta aquí Dije bueno Me está saliendo bien el vídeo No voy a tener que repetir nada Me funciona a la perfección ¿Vale? Y vais a ver Lo que me va a pasar después Como el coche desaparece Como lo recupero En un vídeo De 10 minutos Casi 11 minutos Voy a hacer todo En esta actividad ¿Vale? O sea en este truco Nos va a pasar de todo Hasta que Lo hagamos bien Así que me voy A teletransportar ¿Vale? Esto es para teletransportarse Igual podéis ir en un buzardo O coche de la calle Yo siempre recomiendo ir En un buzardo O coche de la calle Porque esto de transportarse Creo que es por culpa de esto Es cuando desaparece el coche Así que entramos Alargarlo mucho Y vais a ver Lo que me va a pasar Ahí está Tengo el coche tal cual Todo perfecto ¿Vale? Ahora voy a entrar Al centro de operaciones Botón derecha X ¿Vale? Como siempre Y fijaros El coche no está Y ya está Esto es lo que le pasa A la mayoría Bueno la mayoría A poca gente Lo que sea Y ya está Te vienen a comentar Que el video es fake Está parcheado Auron sube fake Falso Y que sé Muchas tonterías Y nada Vais a ver Como lo van a recuperar O sea que no está parcheado Ni siquiera Hoy es domingo Sábado y domingo No parchean nada ¿Quién trabaja en Rockstar Un sábado y domingo? Con los ricos que son ¿Tú crees que van a trabajar El sábado y domingo? Pues no Como muchos Se lo parchean Pues el lunes Martes Miercos Jueves Viernes Pero sábado y domingo Imposible Así que vamos a sacar Al centro de operaciones Lo sacamos a la calle Y ahora vamos aquí Salimos Abrimos el medio de interacción Vamos a vehículos nuestros Centro de operaciones Solicitar vehículo personal ¿Vale? El coche que desapareció antes Se va a ver Ahora aquí ¿Vale? Y cuando me salga el coche Pues nada Volvé a duplicar Metí el centro de operaciones Otra vez Al búnker Y volvé a duplicar Aquí está mi coche No lo he perdido Pero vamos a llamar Al mecánico Para ver Si se ha duplicado Porque a veces Pues desaparece Lo recuperas Pero si que se ha duplicado Pero vamos a ver Si se ha duplicado Pues no lo repetiría otra vez Pero Como vais a ver Que no se ha duplicado Aún me pone que tengo Un LGRH8 En las instalaciones Pues lo volví a hacer Otra vez Así que Lo dejé tal cual Como al principio del vídeo Dejé el coche En la entrada Y todo ese rollo Y volví a hacerlo Y aquí fijaros Me monto Acelero todo el rato Me uno a alguien De puntería diferente ¿Vale? Aquí lo he repetido ¿Vale? Para que veáis El segundo fallo Que me dio Y ya está Y me sacó Con el coche otra vez ¿Vale? ¿Habéis visto? Es la segunda vez Que lo intenté Y me sacó Con el coche Y ya está A la gente se le pasa esto Lo otro Dicen que está parcheado Pero no Así que lo volví a hacer Ahora lo estoy haciendo En cámara rápida Para que lo veáis todo Porque si no El vídeo se me alargará Como a 17 minutos Así que volví a hacerlo Ya estoy aquí En las instalaciones Nos vamos a la recepción Y hacemos lo mismo Que antes ¿Vale? Estoy haciendo lo mismo Que al principio Nos vamos Al coche amarillo Nos unimos A alguien de puntería diferente Acepto la primera Rechazo la segunda Acepto Y ya está Ahora sí Me va a sacar De las instalaciones Me da un pantallazo negro ¿Vale? ¿Vale? Como estáis viendo Lo mismo que antes Ahora lo que voy a hacer Pues irme en un buzzard Antes fui Teletransportándome Pero ya os digo siempre Prefiero ir En un buzzard Lo pondré en cámara rápida Y nos vamos Al bunker ¿Vale? ¿Vale chicos? Siempre ir en buzzard Mejor Porque por eso Desaparece el coche Cuando entra en una actividad Luego otra No sé qué Pues el coche puede desaparecer Así que nada Nos vamos Al bunker otra vez Y nos montamos en el coche Igual que al principio Pero que ahora No me dará ningún fallo ¿Vale? Botón derecha Aceptamos Y vais a ver Aquí está el coche Como antes ¿Vale? O sea que no No me ha dado ningún fallo Funciona aún Hoy es domingo Está funcionando Pero si os da cualquier fallo De los dos Ya sabéis Que no es nada El primero El segundo Si te saca De las instalaciones Con el coche Pues lo vuelves a hacer Cambias de sesión Si hace falta O que haces sesión Por invitación Lo vuelves a hacer Si desaparece el coche Pues ya sabes Cómo hacerlo ¿Vale? Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Encub ou Ohio Chao 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 Gracias.